No puedo preguntarles si se acordaron de la persona que tenía que cobrarse, no puedo preguntarles. Me di cuenta de algo cuando estaba platicando, que aquí a las mujeres no les gusta que les hables mucho, ¿no? Porque te las estás chingando, ¿verdad? Sí, no, es que nunca ha venido un cantante aquí a decir la verdad, yo creo, ¿verdad? ¿Vienen los cantantes a quedar bien aquí con ustedes? Sí, es la neta, güey. Si ellos te las chingas y no quieren que te las... ¿Qué canta? ¿Qué canta? Están chingando, porque a quien no les gusta que les digan la verdad. Están acostumbrados... No, hombre. Es que... Es que la verdad, aprendí algo de lo que me dijeron del concierto, ¿eh? Es que a uno se lo chingan y va pa' aquí, de la del barrio, que es de Rivera, por ejemplo, que va a chingue, chingue y chingue, chingue y chingue. Y a ustedes, cuando viene Jenny, está Jenny, 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 Jenny. O sea, se chingan o se chingan, porque yo vine a eso, pues, también. Si no les gusta, me vale madre. Porque también usted... Arriba los cabrones que somos nosotros. Un solo con toda la bola de público. Exactamente. Si, puro chinguense a uno y ustedes nadie nos chinga. Maestro, dale, 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 dale. Hay que chingarnos en las viejas de esta noche. De una forma y también de la otra. Después. Ahí les va, pinches, paquitas, las del barrio. ¡Ahí les va, pinches, paquitas, las del barrio! ¡Ahí les va, pinches, paquitas, las del barrio! ¡Ahí les va, pinches, paquitas, las del barrio! ¡Ya dije! ¡Arriba hasta el lado! ¿Quién me va a saber si muero? ¡Cántale, cántale! ¡Más! ¡Ahí les va, pinches, paquitas, las del barrio! ¡Ahí les va, pinches! ¡Ahí les va, pinches, paquitas, las del barrio! ¡No! ¡No! herirme y si no hiciste ya mentiras yo si no hice de verdad y mientras tú sabías que en alma otro amor se iba entiendo y se me hace muy difícil y se me hace muy difícil y se me hace de pensarlo aunque no pude su mamá pero tú también si no hay el mundo dime que va a matar a que los brazos se manden y si no hay que vivir no hay que vivir y si 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 no hay que vivir No me gustan las magueras A todos nos gustan más que unos no dicen Depende de qué tanto ruido haga el mueble Ya ves que hay unos pinches muebles muy escandalosos Hay que enseñar a las mujeres nuevas Que una mujer discreta vale por millones de ellas Todo se puede en esta pinche vida No más callados Mi querido Santiago ¿De qué sirve a dos amores? No hay mucho que la paz Pero déjame pensarlo No quiero por eso la duda Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar No me gustan más Que hay que enviarme ilusiones Y si otros ganan ¿Cuánto se hace? Yo también Yo también Yo también Ahí les va pinches galletas Arriba sonó un aplauso Y arriba los borrachos Si no Pero qué mal te puse Si ya lo vamos para la basura Pero mira, qué locura Pero hay que estar bien Pero qué mal calculé Yo te he comido tan decente Y te he puesto a lo corriente Por el barato Y lo que sé La dejó de ir a un tanto redondo Yo no busco quien quiera Si no pretendo una piedra El cabalero Yo no soy letra de cambio Mi moneda que se entrega Que se entrega con cualquiera Como chequea el cortado Y me estás oyendo pinche gorda Arriba güey más de mala mija Lo que sí te agradecí Así es que todo para su cuenta Ya que hay amor Porque intenta mucho menos Si eres mujer de nerviosos Y te lo cogeras con tu club Y te lo cogeras con tu club Y te lo cogeras con tu club Así es que yo no tengo ¿Aquí le paro o le seguimos? Y va firmado por mí Que pinche agresión, ¿verdad? Sí. Y nomás cante dos canciones. Paquita canta toda la pinche noche. Todas las noches. Y que quede claro que ya eres mía, que tú eres la mujer perfecta, que yo contigo nos ha quedado pedida. Muchísimas gracias por todo. No olvides suscribirte, comentar y calificar el video. No olvides suscribirte, comentar y calificar el video. No olvides suscribirte.